¿Qué pasó con Irma Dorantes, la última esposa del ídolo de México? Muy triste historia del ídolo de México, Pedro Infante se quedó viuda con tan solo 22 años y con una hija de nombre Irmita. Hola y bienvenido de nuevo a mi canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Pedro Infante fue uno de los actores más destacados en la época de oro del cine mexicano, por esa razón aún tiene varios seguidores quienes están interesados en aspectos de su carrera y su vida privada, como por ejemplo ¿Qué pasó con Irma Dorantes, última esposa del ídolo de México, que también era actriz de la pantalla grande y con la que tuvo a su hija, Irmita. Irma Aguirre Martínez, nombre real de la primera actriz, nació en Mérida, Yucatán, el 21 de diciembre de 1934, y desde muy joven comenzó a involucrarse en el medio del espectáculo gracias al apoyo de su mamá, quien la llevaba a audiciones y concursos de radio. En 1948, hizo su debut en el cine con tan solo 13 años en la película de los tres huastecos, protagonizada por el cantante de 100 años. No fue hasta años después de que el galán del cine mexicano y la actriz comenzaron una relación, y, en 1953, llegaron al altar. Los artistas tuvieron una hija, Irmita, y mientras disfrutaban de su matrimonio descubrieron que éste era inválido, pues el protagonista de Éxitos como Dos Tipos de Cuidado aún seguía casado con su primera esposa María Luisa León, quien comenzó una demanda contra el actor. ¿Qué pasó con la última esposa de Pedro Infante? El 9 de abril de 1957 el matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes quedó anulado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia. El istrion quería resolver la situación, por lo que terminó sus compromisos para regresar a la Ciudad de México los más pronto posible. Fue el día 15 de ese mes, que el cantante de Amorcito Corazón se dispuso a pilotear una avioneta de Mérida, Yucatán, hacia la capital, sin embargo, perdió el control y murió. La actriz había enviudado y quedado con una hija de dos años con tan solo 22. Además, había dejado su carrera cuatro años antes de la muerte del istrion, puesto que Infante le había pedido que se retirara, ya que estaba convencido de que él podría mantener a la familia. Igualmente, la diva de la pantalla grande no recibió herencia debido a que no era la esposa legítima del actor, mientras que también renunció a la parte proporcional que le tocaba a su pequeña Irmita. Debido a todo esto, Dorantes tuvo que volver a buscar oportunidades con los productores y directores. Pobres millonarios de Fernando Cortés, y el gran premio, cinta en la que también participó Ángel Infante, hermano del ídolo de Guamuchil, fueron las películas que marcaron su regreso a la pantalla grande y al mundo del espectáculo, teniendo una gran aceptación por el público. Después de un tiempo, Irma conoció a Carlos Amador Martínez, un destacado productor y conductor de la televisión, con el que comenzó un romance. La actriz se casó por segunda ocasión, no obstante, su relación fue muy corta, pues de acuerdo a declaraciones de la propia Dorantes, sufría malos tratos, por lo que decidió divorciarse y quedarse soltera. La actriz se enfocó en su carrera, incluso grabó algunos temas musicales y logró estar en distintas películas, así como algunas telenovelas como Teresa, estelarizada por Salma Hayek, Senda de Gloria, La pasión de Isabela y Cuando me enamoro. Su último proyecto fue el filme del 2014, titulado La hija de Moctezuma, cinta de María Elena Velasco, mejor conocida como la India María. Actualmente, Irma Dorantes se ha encargado de preservar la memoria de Pedro Infante por medio de homenajes y su libro Así fue nuestro amo. Y usted, ¿encontraste útil la información que proporcionamos? Déjame saber tus puntos de vista a continuación en la sección de comentarios. No olvides presionar el botón de suscripción para no perderte nuevos vídeos del canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias por ver, adiós y nos vemos en el próximo vídeo.